Ahora con Shirley Rivera y las condiciones climáticas en Oklahoma. Gracias Carlos, muy buenas noches mis amigos, ¿qué tal hoy? Vamos a ver cómo están las temperaturas en la noche de hoy para aquí en Oklahoma City. Mire usted aquí, 43 grados las máximas en Oklahoma City. En Tulsa 43 igualmente con los cielos parcialmente nublados. En cambio, aquí en Oklahoma City bastante nublado la noche de hoy. Vamos a ver cómo está el resto del estado. Mire usted aquí, Gaimon 38 grados las máximas, bastante frío. En Huatonga 57, Enid 54, Tulsa 63, McAllister 63, Armour 61 y en Lawton en los 60 grados. Vamos a ver el resto del país para nuestros amigos que están viajando en esta temporada. Mire usted en Seattle 37, bastante frío. En Las Vegas 52, en Los Ángeles 61, Phoenix 50, Denver 22 grados bastante frío. Con las mínimas en los 13 grados, muy muy precaución allá. Y en Chicago 41, hasta la Gran Manzana en los 49 grados las máximas. Vamos a ver nuestros amigos allá en México. Mire usted, Tijuana 61, Ciudad Juárez 77, Nuevo Laredo 82, Monterrey 73 y Ciudad de México en los 72 grados. Vamos a ver el pronóstico extendido para aquí a Oklahoma City. Mire usted, mañana viernes 40% de probabilidad de lluvia, con 41 grados las máximas. El sábado 90%, así que no olvide su paraguas, con los 54 grados de las máximas. Y el domingo 45 y lunes 37 grados. Vamos a ver el pronóstico extendido para nuestros amigos en Tulsa. Claro que sí, viernes 47, el sábado 58 con bastante probabilidad de lluvia. El domingo 46 y el lunes 41 grados las máximas. Bueno, mis amigos, esto fue todo de mi parte. Páselan súper bien. Ahora, Carlos, vuelvo contigo. Bueno, gracias, Shirley. Vamos ahora con...